Creo que los primeros juegos jugamos muy bien en el early game, a pesar de que nos hayan ganado, creo que fuimos mejores. Sin embargo, creo que ellos siempre jugaron mejor las fights y forzaron donde tenían que forzar y creo que eso fue lo que flaqueamos. Creo que en el game 4 hicimos un error en comunicación en la jungla y creo que nos costó mucho. Y creo que dos errores de ese y como estaba la serie, creo que fue muy difícil remontarlo. Hay muchas cosas que mejorar y muchas cosas que practicar y eso siempre como jugador te da un motivo al seguir. Tuvimos una buena semana de scrims, pero no practicamos lo que nos molestó hoy en día. Y Zuru tiene buen momento, pero no siento que nos puedan llegar a complicar. Pero sí que esperamos una buena competencia para también, sobre todo, para pulirlos, sobre todo a la final. Creo que sería bueno. La verdad es que no. Simplemente tenían las oportunidades. Creo que aproveché mis campeones, mi campeón que podía ser. Y simplemente creo que José jugó bastante bien, la verdad. El primer juego fue bastante peleado. Cualquiera de ellos podía haber llegado. Siempre contra él es como quien lleva la batuta, quien lleva al equipo a la victoria. La verdad es que no siento que haya sido así controlado, controlado, pero supimos maniobrar nuestras ventajas y poder llegar a ganarlo a serio. Le dedico a Vayne, que siempre me está dando mucho apoyo y a toda la guardia. Aunque Estral grita un poco, bueno, mucho, la voz de la guardia también se siente. Entonces se apoya demasiado, se aprecia demasiado. Y este año creo que nos merecemos haber llegado a la final. Hemos trabajado bastante, no hemos tenido ningún tipo de break. Entonces ahora simplemente el sentimiento de llegar, más allá de llegar a una final, es intentar hacer algo afuera internacionalmente. No, no me sorprendió de que no le hayan tenido miedo al Zaylas. Salimos con un plan. Creo que todos los quintos juegos es como una serie aparte, es como si empezara de nuevo la serie. Nuestro mayor problema fue que se descontroló el Jax. Ellos jugaron mejor esa partida, les salieron mejor las cosas y creo que son cosas que pasan en parte. En lo personal y para todos creo que fue un split bastante duro. Creo que podríamos haber demostrado más de lo que dimos. Yo en el individual mejoré bastante, todos en conjunto mejoramos. Creo que este fue un esplema de aprendizaje. Creo que nadie está satisfecho como se dio porque no se llegó a demostrar todo a tiempo. Creo que nos demostramos cómo éramos todos, son cosas que pasan. No fue problema el Zaylas en sí, sino cómo jugamos el juego. La adaptación del cuarto y el quinto game, el equipo que se logra adaptar mejor y logra leer al rival de mejor manera, suele ser el equipo que termina ganando. Con Isuru siempre es toda la buena, fue mi familia por muchos años. Espero que el siguiente año les vaya mucho mejor, pero siempre que vayan en contra de mí les voy a ganar. De hecho, con José, su primer equipo profesional probablemente estuve yo, que era Furious Gaming Red. Y yo sé que él también me estima y yo también lo estimo a él. O sea, yo con los players toda la buena. Lo conozco hace tantos años que siempre es divertido ganarle a viejos amigos.